muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a modem warfare bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la mejor clase en este caso toca la AUG vale ya sabéis que en este modem warfare la han clasificado como subfusil pero tenéis un vídeo en mi canal que podéis convertirla en fusil de asalto y es más la mejor clase para este arma la llamada AUG es creándola como fusil de asalto cambia algunas cosillas pero es decir que va estupendamente chaval así que bueno pasamos a los accesorios vale es decir que tiene un cargador de 30 balas totalmente automática y va muy bien a larga distancia obviamente con estos accesorios que os voy a mostrar también es verdad que podemos ponerle antes de nada empezar vamos a decirle los pros y los contras tiene una cadencia más o menos débil por eso es un contra pero una previsión muy buena desde cadera y apuntando así que es decir que la mina tele metálica perdón no le hace falta no hace falta punto rojo ni nada porque la mina metálica va muy bien vale en este caso el cargador vale vamos a pasar por el tema del cargador así rápido le hemos puesto ya el cargador OTAN 556 vale de 30 balas o sea tiene un calibre mayor y al tener un calibre mayor tiene más daño vale le aumentamos al daño al subfusil que va bastante bastante bien en este caso también podemos ponerle un cargador de 32 balas de munición de 9 milímetros pero no nos va a hacer falta básicamente porque tenemos al cargador de 556 que va muy bien y luego tenemos otro de 556 que es el mismo pero lo único que le cambian son las balas de pasar de 30 balas lo pasamos a 60 balas o sea el doble vale en este caso no es muy recomendable porque ya sabéis contra más peso le pongamos al arma menos movilidad va a tener así que bueno pasamos chicos al siguiente punto que es la bocacha ya sabéis que siempre le pongo silenciador las armas con selección me encanta me gusta muchísimo va muy muy bien y es recomendable a 100% por supuesto vale ya sabéis que el silenciador monolítico le da silencio al de sonido obviamente para que salgan los enemigos y por supuesto alcance de daño estoy escuchando algo por ahí no es nada más pasamos al siguiente chicos el cañón tiene tres tipos de cañones vale el primer el cañón ampliado vale de 407 milímetros en este caso no me gusta también le da alcance tal y cual está muy bien pero luego de 4.7 llamado 1 ligero que hace que le da movilidad y luego está el último que es el cañón largo de 622 milímetros es decir que este cañón al ser más pesado al ser más largo pesa más el arma y obviamente la movilidad pero le da alcance de daño le da velocidad de las balas y le da control de retroceso que va muy muy bien ya sabéis que los puntos más importantes para que tengan más sea buena y los accesorios sean buenos en la precisión es el control y es la movilidad vale son importantes bueno luego pasamos al último ya sabéis que al último accesorios pero en este caso chicos en este caso lo que he hecho es que por ejemplo la mira láser no se le ha puesto porque siendo un subfusil no le va a hacer falta mira láser porque ya tiene dispara bien desde la cadera luego la mira como ya he dicho antes tiene una mira metálica que es muy buena y no le hace falta punto ronina esto es opinión mía chicos ya sabéis yo me conformo muy bien con las miras metálicas me va muy bien si vosotros sois un poco bueno por meticuloso por así decirlo y queréis poner una mira metálica porque perdón una mira de punto rado porque os gusta más y va mejor para vosotros allá vosotros obviamente estáis perdiendo un asesorio que es importante y luego por ejemplo la empuñadora trasera y ventaja no le hemos puesto porque por ejemplo en tema de ventajas como ya sabéis podemos ponerla tipo ráfaga es que tampoco tampoco da mucho lugar un poquito precisión pero va bien la verdad las recargas van bien y no hace falta sinceramente para eso así que bueno y obviamente la empuñadora trasera tampoco porque ya tenemos bastante precisión tenemos bastante control y tenemos bastante alcance que es lo que más le hemos aumentado a este fusil su fusil perdón para convertirlo en su fusil pero el perdón para convertirlo en un fusil de asalto pero a la vez siendo un sub fusil porque tiene bastante movilidad y luego el último accesorio que hemos dicho antes que hemos mencionado se llama culata la peines forge tag del tag vale es la segunda que te dan obviamente y lo que te hace es que te da un poquito de movilidad vale le hemos reducido bastante pues vamos a meterle un poquito movilidad para que no se vaya tanto vale bueno para que no sea tan pesada y no sea el muño tan leto en este caso tenemos culatas muy pesadas que te estabilizan la puntería y otras ligeras también vale yo es recomendable la segunda sinceramente en este caso porque te le aumentamos un poquito movilidad le reducimos un poquito la presión y control pero está bastante bien dentro de sus estadísticas pertinentes que viene ya sabéis chavales fusil de asalto un perdón otra vez con el fusil de asalto su fusil semi automático madre mía como estoy su fusil automático full podemos poner a rafael si queremos y es decir que tiene 57 niveles para conseguirlo todo al máximo y bueno yo recomendable que utilicéis porque es uno de mis favoritos ya estáis viendo el gameplay con esta aubar chico bueno está bueno hasta aub porque es que yo estoy acostumbrado a decir aubar pero no es es aub vale así que nada chicos de verdad muchísimas gracias a todos nos vemos el próximo vídeo y perdón por este trabajo la lengua que tengo aquí que vaya lío chicos pero si sabes abajo en la descripción chau son enemigo desplazado mil son enemigos desplegados y